Con la presencia de líderes comunales y representantes de la Gobernación de Norte de Santander se cumplirá la audiencia de rendición de cuentas de Ecopetrol este miércoles 30 de julio a las 8 y 30 de la mañana en el Colegio Salesiano donde la empresa entregará un balance de la gestión realizada del año anterior. El objetivo de esta audiencia es de hacer entrega los resultados de Ecopetrol del año 2013 de que la comunidad sepa que negocios estamos realizando en Ecopetrol en Norte de Santander y de las actividades que estamos desarrollando en la parte ambiental, en la parte social y todo lo que tiene que ver con mano de obra, bienes y servicios que contratamos en la región. En el encuentro también se hablará de los programas ambientales que desarrolla la empresa. Dentro de nuestros programas ambientales tenemos algunos aspectos, convenios con la Corporación Corponor y algunas obras de reforestación que hacemos en diferentes partes de Norte de Santander. La cita es a las 8 y 30 de la mañana en el Colegio Salesiano el próximo miércoles.